Lucero agarró una muy buena chamba siendo la modelo de la empresa Pride Shoes, pero después su novio, el empresario Michel Curie, sobrino del hombre más rico de México Carlos Slim, tuvo la gran idea de ponerle el nombre de la cantante a una línea de calzado. Con esto, la cantante daría su primer gran paso como empresaria. Sin embargo, se dice que esta pareja no tiene llenadera, porque ahora se quieren llevar todo el paquete completo. Varios rumores aseguran que ellos quieren convertirse en los dueños de Pride Shoes. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Michel Curie Slim, quien tiene más millones, que exitosas producciones en la carrera de Lucero, se ha encaprichado en ser el socio mayoritario de la empresa que vende zapatos por catálogo. Tanto es su afán que ya dieron el primer enorme paso. Desde hace ya varios años, Lucero se ha desempeñado como modelo de dicha marca. No obstante, en la mayoría de fotografías que le toman los paparazzis, Lucero aparece utilizando zapatos de otros grandes diseñadores. Pues a pesar de que ella vende calzado, prácticamente solo la vemos utilizando estos modelos en el catálogo y ya. Como muchos de nosotros, a Lucero le fascinan los zapatos. Y tiene una colección bastante grande. Pero por supuesto son zapatos carísimos de París. Debido a que ella tiene demasiados modelos, los cuales ha acumulado durante los miles de viajes que ha realizado con su pareja. Ella tomó un poquito de uno, un detallito del otro, para pedirle a diseñadores que realicen una línea exclusiva para ella, la cual estará fabricado con materiales un poquito más económicos para que puedan tenerlos muchas más personas. Desde el 2019, Lucero se convirtió en empresaria de Price Shoes. Aunque fue Michelle Curie quien le abrió las puertas a la cantante. Ya con esto, Lucero puede poner en su currículum que es empresaria. Eso sí, mes con mes, ella cobra sus regalías y ganancias. Por este negocio, las personas han criticado demasiado a Lucero. Ya que le dicen, ¿Cómo es posible que nos estés ofreciendo algo y tú no lo uses? Entonces, en una que otra imagen y ya así nos ponemos a fijarnos muy detalladamente, ella ha utilizado uno que otro par de botines, pero hasta ahí. Ella no utiliza ni la ropa ni las bolsas que conforman su línea. Debido a que se asegura, ella piensa que son un poquito corrientes. Más que nada porque tal vez le puede dar pena de lucirlos en el entorno en el cual ella se desenvuelve. Ya todos sabemos que este cantante de 51 años de edad no tiene experiencia tal cual en un negocio. Es su pareja quien toma las decisiones en este tipo de rubros. Por lo cual, él se propuso que este año 2021, Lucero se convertirá en una gran empresaria, hecha y derecha. La cosa es que Michelle Curie no quiere que Lucero sea solo una proveedora de esta empresa. Él le quiere comprar todo el negocio. Considerado como un tiburón para los negocios, el sobrino de Carlos Slim, dueño de casi todo México, sabe que debido al aislamiento lamentablemente muchos negocios están necesitados de capital y su familia. Claro que cuenta con los recursos para levantar esta empresa, la cual en el último año ha registrado más pérdidas que ganancias. Como buen empresario, Michelle Curie esperó el momento para comprar las acciones más baratas. Y como ya no sabía qué más regalarle a la novia de América, le quiere comprar a esta empresa, aunque obviamente será manejada por expertos, a quienes obviamente el mismo Curie elegiría. Desde hace más de dos años, Lucero ha sido proveedora y modelo de la empresa Price Shoes. Ahora su novio decidió pasarla a otro nivel, y al menos ponerle el título de socia mayoritaria. Ahora sí que ya pasó de moda eso de regalarte carros, una casa, que te regalen una empresa completa. Este fue el Moro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas de nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.